Bueno, vamos a hablar entonces del emprendimiento como una herramienta para que la mujer sea autónoma e independiente económicamente. A través de la experiencia que yo he podido vivir con el montaje de mi empresa que tengo desde hace cuatro años. Entonces, les voy a contar brevemente quién soy yo. No soy una persona más diferente de la que ven ahí en la foto. Ahí tenía yo un año. Y sigo haciendo las mismas maromas simplemente que con una visión diferente de la vida. Mi nombre es Ángela Núñez. Soy ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y durante muchos años me desempeñé en el campo de las confecciones. Y a partir de los últimos seis o siete años empecé a desempeñarme en la parte comercial que siempre me había gustado mucho. Hasta hace cuatro años que decidí empezar a trabajar el tema de emprendimiento, de empresarismo con mi empresa. Mi empresa se llama Desechables Agata. Y les voy a contar un poquito sobre de qué se trata mi empresa para que podamos más adelante entender el contexto de lo que les voy a hablar. Bueno, mi empresa es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos en tela no tejida o tela desechable en tres líneas principales. Una línea que es la de la ropa desechable para los espas y todo el cuento de la estética. Tengo otra línea en donde trabajamos los bolsos ecológicos publicitarios que son los que más se utilizan en este tipo de eventos. Y una marca que se llama Gatisha que es de ropa sexy desechable. Son estas tres líneas con las que trabajo y sobre las cuales me voy a basar para poderles contar mi experiencia emprendedora y algunas experiencias, aprendizajes que he tenido a raíz del montaje de estas líneas de trabajo. Bueno, ¿cómo comenzó esta idea de montar empresa? Arrancó así, mientras me estaba haciendo un masaje en un spa, escuchaba que otra cliente en otro salón o en otro cubículo le estaba diciendo a la niña que la estaba atendiendo, ¿para dónde iba o dónde quedaba el quirófano que iba a tener una cirugía? Para mí no era coherente lo que esta niña estaba diciendo con el momento que se estaba viviendo. Es decir, estaba en un spa, en un spa uno no tiene por qué estar pensando que me voy a operar porque operarse es automáticamente que estoy mal de salud y en un spa uno va a todo lo contrario. Mientras me hacían el masaje yo me puse a pensar y yo dije aquí hay algo que no está funcionando bien. Y fue ahí que se me prendió el bombillito y yo dije, ven, claro, es muy lógico que esta persona piense que va para una cirugía si está vestida de pies a cabeza con ropa de hospital. Sí, es muy lógico. Entonces yo que decía, hombre, ¿por qué no sacar unas prendas que igual cumplan con su misión de ser desechables para cuidar la bioseguridad de los pacientes, pero que sea adecuada para un spa? Y por eso nació la empresa. Así fue que arranqué. Bueno, decidí presentarme al concurso de planes de negocios de la Alcaldía de Medellín y fui una de las 24 felices ganadoras hace cuatro años. Este era mi equipo de trabajo, era porque ninguno de los dos que está ahí en este momento continuó. Hacer empresa no es fácil y requiere de muchos retos que los vamos a empezar a mirar más adelante. Bueno, la gran inquietud es cómo uno arranca con una idea inicial que es hacer ropa desechable para spas y termina siendo ropa sexy desechable. ¿Qué es ese proceso de transición? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que yo pasara de un lado a otro? Y en este momento, si ustedes me preguntan, el 90% de las estrategias comerciales, de la planeación del producto y los ingresos de mi empresa, dependen es de lo que está al lado derecho, que es la ropa sexy desechable, y no de lo que está al lado izquierdo, que fue lo que inicialmente me hizo crear empresa. Entonces vamos a ver por qué uno arranca de una manera y puede terminar en otra. Uno de los principales retos o de las principales cosas que uno debe hacer cuando empieza a ser empresa es empezar a romper mitos. Uno de los mitos que a mí me tocó romper es el famoso tema de los recursos. Cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de recursos en personas, recursos financieros, recursos humanos, recursos de maquinaria. Nosotros siempre limitamos la puesta en marcha o el éxito de nuestras empresas a si tenemos o no tenemos dinero. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, esa imagen si la alcanzan a percibir bien? Es una persona que quiere mirar hacia el otro lado, está lleno de escaleras, pero ¿qué nos dice el mensaje? No importa cuántos recursos tengas a tu disposición, si no los sabes usar. Nunca serán suficientes. Entonces, el primer desafío que uno tiene o el primer mito que uno se tiene que quitar de la cabeza es que necesito dinero para poder hacer empresa. Necesito dinero para poder. Necesito maquinaria, necesito unas cosas. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos estos recursos a nuestro alcance y aún así no es suficiente para que uno pueda montar empresa. ¿Por qué? Porque finalmente, si no sabemos administrar, si no sabemos vender, o si no sabemos cómo innovar todo el tiempo en nuestra empresa, de nada nos sirve tener los recursos y no sabemos cómo utilizarlos y cómo optimizarlos. Entonces, ese es un primer mito que nos tenemos que quitar, porque si yo no tengo el recurso, ese recurso lo tiene otro. Más adelante les voy a mostrar yo cómo me ha apalancado en las entidades o en las personas o en los recursos que sí tienen el dinero, que sí tienen el acceso para poder obtener beneficios para mi empresa. Bueno, uno de los inconvenientes o de los mitos es el tema del dinero. Uno siempre se va a decir, no monto la empresa porque no tengo dinero. Entonces, ¿yo qué hago? Como no tengo dinero, me consigo un empleo. Entonces, estoy empleada para asegurar esa gota a gota o esa estabilidad, ese flujo de efectivo que yo necesito mes a mes. Entonces, como yo necesito dinero porque no vivimos del aire, hay que pagar las cuentas, hay que pagar el celular, entonces me consigo un empleo. Pero resulta que este empleo, o cuando uno se emplea, uno le está vendiendo el tiempo de uno a un tercero, ¿sí o no? O sea, a mí me pagan por realizar una actividad y esa actividad requiere de un tiempo específico para poderla realizar. Por lo tanto, me queda poco tiempo para realizar mi empresa. Por lo tanto, tengo poco crecimiento y se vuelve un círculo vicioso en donde, ah, claro, entonces no tengo casi dinero porque como no tengo buen crecimiento en la empresa, como no tengo tiempo para atenderla, entonces la empresa no crece y se genera ese círculo vicioso. Yo estuve en ese círculo vicioso durante un año hasta que tomé la decisión de decir, hay que romper ese círculo. Entonces, ¿qué hice? Renuncié a mi trabajo. Otro mito que hay que romper es el de la infraestructura. ¿A qué me refiero? En que las personas piensan que porque alquilaron una oficina, se compraron el mejor inmobiliario, los mejores equipos de cómputo, tienen una secretaria y un conmutador, ya tienen empresa. Pues déjenme decirles que no tienen empresa. O sea, tienen es un costo fijo muy alto que no nos va a servir de nada. Entonces, es un mito muy grande que muchas empresas o muchas personas, cuando están arrancando, piensan que ese es el elixir o la panacea de montar empresa porque ya tengo oficina y decir, voy para mi oficina. Es un gran mito porque finalmente lo único que estamos haciendo así es generando costos fijos. Sabiendo que ahora hay tantas opciones de teletrabajo en donde no tenemos que tener un espacio físico para poder hacer empresa, es un mito muy grande que hay muchas personas que le gusta tener. Y el otro gran mito es alrededor del tiempo. Cuando nosotros decimos que vamos a montar empresa, porque cuando yo soy independiente, entonces yo hago lo que quiera, me levanto a la hora que quiera, hago las cosas como quiera, pero una cosa es tener tiempo libre y una cosa muy diferente es tener libertad de tiempo. Porque cuando uno es empresario es cuando menos tiempo libre tiene. Cuando uno es empleado, a uno le contratan unas horas y tú debes estar 48 horas disponible para esa empresa y hasta más cuando somos empleados de abuso y confianza, ¿sí o no? Porque son de abuso y confianza, porque trabajamos más de 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esas 48 horas reservadas para el empresario que me contrató y tengo tiempo libre, que es el tiempo que me sobra después de haberle dedicado tiempo a ese empresario. Cuando uno es empresario y es autónomo, la situación es absolutamente diferente. Tiempo libre no hay, pero sí hay libertad para administrar ese tiempo. Y es finalmente como nosotros administremos ese tiempo el que nos va a dar esa satisfacción y esa comodidad de ser empresario. Entonces, no pensemos que cuando uno se vuelve empresario va a tener mucho tiempo libre. Todo lo contrario, es lo que uno menos tiene. ¿Sí? Ok. Otra de las claves para uno poder hacer empresa es dejarse llevar. ¿Y a qué me refiero con dejarse llevar? Cuando yo comencé con la idea de hacer ropa desechable para los spa y ahora estoy haciendo ropa erótica, marca gatilla, desechable, ¿qué fue lo que pasó ahí? Me dejé llevar. Finalmente, cuando empecé a pasar por un proceso de asesorías de gente muy experta que me pudo acompañar y se empezaron a hacer análisis de mercados y se empezaron a hacer análisis de cómo se podía proyectar la empresa con su razón de ser hacia otros productos y hacia otros mercados, surgió Gatisha. Y Gatisha me permitió visualizar una gran posibilidad de crecer como empresa, como persona en un mercado casi que no atendido, que es el mercado del erotismo y la sexualidad a través de un producto que hasta el momento no he visto en otra parte que es la ropa sexy desechable. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Dejarme llevar por el mercado. El mercado es el que lo tiene que impulsar a uno hacia el horizonte de donde uno debe coger como empresa. No enamorarse. Yo tuve esa transición como imagen de marca. Desde que yo comencé con mi idea empresarial, yo la quise llamar Agatha y quería registrar a Agatha como marca. Obviamente, cuando fui a hacer el registro, no sé si han escuchado a Agatha Ruiz de la Prada, que es una marca internacional que está registrada en todos los países. Obviamente, para que no hayan personas como Ángela Núñez que quieran registrar a Agatha y se queden con los derechos de Agatha y se le frena el mercado a esa marca en este país. Cuando fui a registrar a Agatha, no lo podía registrar. Cuando me dieron la noticia, cuando eso estaba siendo asesorada por Créame como ganadora del concurso, parecía que fuera un velorio. Ellos pensaron que yo me iba a morir, que esta mujer como ama su marca, su empresa y le tiene que cambiar el nombre porque no lo puede registrar. Yo simplemente dije, bueno, hice una encuesta con mi gente más allegada de tal manera que pudiera sacar un nombre que representara de igual manera lo que yo quería entregar como marca, que era elegancia y sensualidad al mismo tiempo y por eso surgió Gatisha, que Gatisha es una mezcla entre geisha y gata con una imagen corporativa que finalmente produce lo que yo quería producir como marca. Si yo me hubiera enamorado de Agatha y no hubiera abierto mi mente y me hubiera permitido explorar otras posibilidades no hubiera surgido Gatisha. Gatisha tiene un buen poder de recordación e incluso es mucho más sonora y más impactante que el mismo Agatha. Entonces a veces uno no se puede enamorar porque tiene que mejorar la marca. Finalmente arranqué con esos logos. Hoy en día trabajo con estos dos logos corporativos debido a que Gatisha es una marca como tal de ropa mientras que Desechables Agatha es la imagen el logo corporativo de la empresa que abarca las tres líneas de negocio que les mencioné en un principio. Bueno. Otra de las cosas que uno también debe dejarse llevar es por los asesores no al 100%. Uno siempre tiene que escuchar a las personas que o tienen más trayectoria que uno o al menos han ayudado a mucho más empresas a hacer lo que yo apenas estoy empezando a hacer. Entonces me tengo que dejar llevar por la autopista del emprendimiento me tengo que dejar llevar por la autopista de la experiencia hasta cierto punto porque tampoco vamos a obrar o hacer acciones que vayan en contra de lo que son mis principios de vida o lo que yo quiero esperar como empresa. Dejarse llevar es bien interesante porque eso te permite explorar límites que hasta el momento uno pudo no haber tenido en cuenta. Y tocar las puertas indicadas. Aquí es donde más me gustaría que ustedes estuvieran al tanto de lo que les voy a informar. No sé si aquí hay personas que no sean de Medellín. la gran mayoría. Bueno, ya tienen que buscar en sus ciudades cuáles serían las entidades que les pueden apoyar en esto. Les voy a comentar yo a qué entidades recurrí. ¿Para qué? Para poder obtener lo que hasta el momento he podido obtener sin necesidad de sacar plata de mi bolsillo. ¿Listo? Entonces, estas son las entidades que yo he tocado. La única que creo que no es a nivel nacional es Cultura E, que eso es netamente aquí en Medellín. Pero estoy casi que asegura que con las políticas de emprendimiento que se tienen a nivel país, cada ciudad debe tener un ente que se encargue de promocionar el emprendimiento. Entonces, estas fueron o han sido las entidades que me han apalancado. Estas han sido las entidades que me han permitido llegar a realizar cosas que si no hubiera sido con el apoyo de ellos, probablemente a esta altura apenas lo estaría medio empezando a hacer. Son empresas aceleradoras de procesos. Entonces, una de ellas se los comenté desde un principio que es Cultura E, por el cual me gané el concurso de planes de negocios y como su nombre lo dice, es un concurso de planes de negocios en donde el resultado, lo que obtuve de ellos fue un plan de negocios absolutamente extenso y detallado en cinco aspectos básicos que uno debe tener en cuenta cuando va a montar empresa, que es toda la parte de modelo de negocio, la parte financiera, de producción, de mercadeo y la parte legal. Entonces, fueron cinco módulos en donde tuve los expertos y las personas más expertas, valga la redundancia, en los temas, asesorándome a mí que apenas iba a empezar con mi negocio. O sea, que es una ventaja bien grande porque yo no hubiera tenido el dinero para pagar una persona con estos conocimientos para que me ayudara a configurar mi empresa. me regalaron todo lo que tiene que ver con la imagen corporativa. ¿Sí? Si nosotros empezamos a hacer empresa y vamos a visitar un cliente, hay cosas como estas que son muy importantes para poder dar una buena imagen de lo que soy yo como empresa. A través de la alcaldía de Medellín y el Parque del Emprendimiento se hizo una solicitud de recursos a la mesa sectorial ¿para qué? Para material de merchandising, para nosotros tener una buena incursión en los mercados a los que queríamos llegar. Entonces, obtuve solamente pagando el 10% del valor total de lo que valía toda la imagen corporativa, obtuve carpetas, hojas membreteadas, hojas membreteadas, tarjetas, volantes, facturación, que eso representa un costo muy alto para uno como emprendedor que apenas está arrancando. Entonces, solamente nos tocó pagar el 10% del total del valor a realizar que para uno sí es mucho más fácil de pagar y aún así nos tocó hacer de todo para reunir ese 10%, pero era un beneficio muy grande para uno, entonces por eso lo hicimos, gracias al parque del emprendimiento. Esos fueron los primeros volantes que tuvimos para poder entregar. Estuve en Colombia Moda, ahí fue el final de la pasarela de Colombia Moda en 2010. Llevaba apenas un año y yo ya estaba en una pasarela en donde estaban los principales medios del país e incluso de Latinoamérica viendo mis diseños. Salir a ser modelados por la principal agencia de modelos de Medellín que es Informa Models. ¿Cuándo en la vida uno va a pensar que va a tener a las modelos de Informa Models en una pasarela de Colombia Moda mis diseños caminando? O sea, por eso les digo, estas entidades lo que le permiten a uno es obtener lo que a uno le costaría mucho dinero y mucho esfuerzo, entonces te aceleran los procesos. Estuvimos ahí con el alcalde que nos acompañó en el cierre, este fue el stand que nosotros tuvimos, la escarapela que me acreditaba como expositora. De verdad que son cosas increíbles, pero que finalmente uno se debe apalancar de ellas para poder lograrlas. Estas experiencias ¿qué me permitieron o qué me lograron hacer a mí como empresario? Primero, hacer una validación de producto a nivel internacional porque vienen muchos compradores internacionales en donde yo podía saber, bueno, esto podrá tener o no tener aceptación en el exterior, pues fue una total aceptación, era un stand que se mantenía lleno todo el tiempo y cuando la modelo que es muy bonita salía a exhibir esos trajes tan sexys causaba muchísima sensación. Entonces es muy bueno que uno pueda tener ese contacto con el exterior. O sea, yo cuando podía darme la oportunidad de irme para Italia, para Brasil, para Ecuador, para Venezuela a ver si allá pega el producto. No, los compradores venían acá y simplemente son personas que son comercializadoras y me podían validar si el producto podía o no podía ser interesante para su país. A raíz de esto llegan los medios de comunicación y se interesan en tu idea de negocio. Es novedoso, esto nunca lo había visto, esto de qué se trata. Además que la alcaldía siempre está promoviendo a sus emprendedores. Entonces tuve la fortuna de estar en un programa muy interesante de empresas que nos unen en ese momento conducido por esta chica Patricia que ahora está en Noticias Telemedellín en negocios Telemedellín, en esa época estaba en UNED y me hizo la entrevista y pude estar en un medio de televisión, o sea, cuando también puede uno aspirar a que te entrevisten como empresario y que salgas en un medio de comunicación. En este caso local, pero que para uno es un gran logro sabiendo que apenas llevábamos un año de funcionamiento. También me llamaron de Teleantioquia y Teleantioquia que es el canal regional más visto en todo el país que no es solamente visto aquí en Antioquia sino a nivel país tiene muchos televidentes. En el noticiero Hora 13 Noticias que es el de la hora del almuerzo hay una hay una parte del noticiero que se llama que es de emprendedores o sea, en donde ponen una historia de emprendimiento me llamaron me dijeron me parece muy interesante tu propuesta tu idea queremos entrevistarte y ahí tuve un minuto al aire en la franja del canal regional que más audiencia tiene. Entonces es algo muy interesante son logros muy interesantes en donde yo no tuve que pagar un solo peso para que hicieran publicidad sobre mi empresa. La primera oficina fue en el Parque del Emprendimiento para los que no son de Medellín no sé si ya saben el Parque del Emprendimiento es un es un recinto donde uno puede poner a operar su empresa porque son oficinas comunes en donde comparten espacios comunes como auditorio salas de reuniones equipos tecnológicos para hacer reuniones entonces fue allá donde yo acudí por primera vez para tener mi oficina porque necesitaba un espacio donde yo me abstrayera de mi casa de las cosas cotidianas y poder encontrar el regocijo que uno debe tener para poder trabajar y estar en su negocio ahí arrancamos esas fueron las fotos el día que nos que nos pasamos por primera vez al Parque del Emprendimiento y que fue nuestra primera oficina en donde el costo es supremamente bajito obviamente hay que pagar por ellos no es gratis que es una de las cosas que me parece muy valiosa del sistema de emprendimiento de acá de Medellín tú obtienes las cosas primero por mérito y por lo general no son 100% gratis tú tienes que poner algo de dinero porque cuando a nosotros no nos cuesta ningún esfuerzo el desempeño no va a ser el mismo siempre siempre ha sido por mérito no es regalado que vengan les hay 100 entonces les damos a los 100 no es preferible es preferible darle a 10 pero darle bien y por méritos ¿sí? bueno ahí estoy en el buque Gloria gracias a Ciudad E recibí todos los recursos para poder viajar y hacer una misión comercial por toda Colombia estuve en Cali en Cartagena en Bogotá haciendo apertura comercial estuve en una misión comercial ellos me daban absolutamente todo lo que tiene que ver con tiquetes y con hospedaje ¿qué nos tocaba poner a nosotros? todo el tema de manutención o sea lo que es la alimentación y los transportes pero de todas formas es una ayuda muy grande o sea cuando se va los tiquetes y los hoteles es lo más costoso para hacer una correría a nivel Colombia y pude ir a estas tres ciudades abrir mercado a empezar a hacer contactos comerciales ahí estaba en en Cartagena gracias también a Ciudad E pude participar en el primer reality que hubo de emprendimiento en Colombia se llamaba Startup y era televisado a través de Telemedellín en donde participamos 12 emprendimientos salí súper rápido fui la segunda en salir pero pero fue una experiencia bien interesante porque te fuiste a codiar con más empresarios en un reality que fue bien interesante y que se le dio mucha difusión en este canal que también tiene muy buena aceptación aquí en la ciudad como les mencionaba negocios en Telemedellín haga de cuenta como los realities el que sale de protagonistas de novela al otro día lo entrevistan en Muy Buenos Días los que salíamos de Startup al otro día nos entrevistaban en negocios en Telemedellín ¿sí? o sea no dejaba de ser un reality y finalmente este año ese reality fue en el 2011 y este año en el 2013 recibí una llamada de una persona que me dijo mira yo te vi en el reality de Startup y necesito que me hagas esto y esto y eso es una empresa que hace productos para las las funerarias y necesitaba que le hiciera unas bolsas desechables para los cajones o los ataúdes en donde les estoy entregando más o menos un promedio de 200 300 unidades mensuales que es un flujo de caja que cualquier empresa quiere tener por haber estado en un reality hace dos años gracias a Ciudad E que me convocó y que dentro de 72 iniciativas yo fui una de las que me gané el cupo todo ha sido meritorio obviamente me ha tocado trabajar y me ha tocado lucharla para poderla hacer nadie dice que todo esto es gratis en cuestión monetaria pero no es gratis en cuestión de trabajo y de esfuerzo también estuve en Colombia de Amoa 2011 nuevamente patrocinado por la alcaldía la alcaldía nos paga el espacio físico pero es que los están hay que ponerle fotos hay que tener un mobiliario hay que tener material publicitario y eso cuesta dinero eso lo hemos lo he costeado yo a punta de esfuerzo a punta de trabajo no he sido una afortunada como muchos empresarios lo han podido ser que cuentan con familia con dinero o con personas que le pueden ayudar o sea que ha sido a punta de trabajo o sea en ningún momento es que vendí mi carro o mi mamá me prestó el dinero no absolutamente no teníamos de donde sacarlo entonces ha sido a punta de esfuerzo a punta de trabajo de cerrar negocios que nos hemos podido también permitir estar en esos espacios ahí estábamos en Colombia Moda ahí estaba cerrando una negociación con un cliente de Venezuela que hasta el día de hoy sigo trabajando con él tuve la fortuna por estar en Colombia Moda 2011 que me llamaran de la revista Fucsia para salir en su separata de especial de Colombia Moda solamente escogieron a cuatro empresarios de los veintitantos que estábamos patrocinados por la alcaldía de Medellín en Colombia Moda vuelvo y les digo todo es meritorio ¿por qué? una idea novedosa algo que no es no es muy común pero si ustedes se ponen a analizar si ropa sexy desechable no es nada que pues que haya que ir a Alemania para poder estudiar y conseguir la máquina más genial no simplemente pues es la utilización de una tela en un sector o en un mercado diferente al que normalmente se usa y eso llama la atención y llama la atención de los medios aparecí en una separata del periódico El Colombiano que es el periódico más importante de la región de Antioquia donde hablaron de mi empresa solamente salimos dos empresas y entre ellas salió la mía por innovadora estos eran unos brochures que sacó la alcaldía de Medellín para dárselos a conocer a todos los asistentes y salí en el diario La República que es uno de los diarios más importantes a nivel país en temas económicos ellos tienen también una sección donde hablan de emprendimiento y como vieron el reportaje que me hicieron en el periódico El Colombiano me llamaron les pareció muy interesante y quisieron hacerme un reportaje para el diario La República Entonces miren los alcances a los que uno puede llegar simplemente tocando las puertas que se deben tocar Hay un evento que hace también Cultura E aquí en Medellín que se llama Ruta E que son ruedas de negocios con todos los nuevos emprendimientos como resultado del proceso de emprendimiento que lleva a la ciudad Entonces convocan a los compradores o al público objetivo que nos puede interesar y a través de su poder de convocatoria como alcaldía y como grandes entidades porque esto lo opera con fama de traer buenos empresarios Entonces me pude sentar con empresarios de la fábrica nacional de chocolates que hoy en día me siguen llamando para que les haga cotizaciones para comprarme cosas Pude conseguir muchos clientes Tuve a Silvia Sherazi en mi stand que en la vida pudiera yo llegar a esperar a que un personaje de eso se pasara por mi stand y revisara mis prendas y me dijera oh que novedoso puede que sea una bobada pero finalmente es el personaje y es el alcance al que uno puede llegar que eso te permite estar muy orgulloso de lo que uno está haciendo Gracias a la cámara de comercio con un programa que que se tiene aquí que se llama Medellín Ciudad Cluster donde tiene varios componentes hay uno que es de acceso a mercados internacionales Gracias a este programa yo estuve en México abriendo mercados internacionales con los tiquetes absolutamente pagos y con las citas hechas o sea es decir yo llegué y tenía una agenda de cinco días totalmente llena para sentarme a hacer negocios ¿cuándo tiene uno esa oportunidad? muy pocas veces ¿cómo pude acceder a ella? tocando la puerta adecuada ¿qué cuál fue? cámara de comercio y proexport que me llevaron allá cada que ustedes toquen una puerta te van a decir pero hay que cumplir esto hay que cumplir esto y hay que cumplir esto por lo general lo que hay que cumplir no es en términos económicos es en términos de desarrollo de trabajo tienes que tener una página web tienes que tener presencia en internet lo único es que tenía que estar creada como empresa formal o sea no podía hacer régimen simplificado sino régimen común pero yo desde que arranqué mi empresa arranqué como régimen común y con todas las implicaciones que yo lleva que es lo bueno que con esto tengo acceso a más beneficios de este tipo de entidades y los pude lograr estuve durante una semana completa nunca había estado en México solamente un solo día pude salir a conocer que ahí fue donde me tomé estas fotos con los otros empresarios porque era una agenda absolutamente apretada de lunes a viernes salíamos a las 5 o 6 de la mañana nos consiguieron citas en Guadalajara entonces vaya al aeropuerto vuele y todo eso estaba incluido dentro de los beneficios que tenía Cámara de Comercio con el Seiki y ProExport que Cámara de Comercio si tienen cubrimiento nacional o sea que los que estén en otras ciudades estoy segura que pueden lograrlo tuve la oportunidad de conocer varias cosas de México y dejé la evidencia de que efectivamente estaba muy feliz por el logro y porque ya estaba conociendo otra faceta para hacer negocios es enfrentarte a otra cultura a otra gente otras maneras diferentes de vivir la vida en donde tú para moverte de un lugar a otro te demoras dos horas y tienes que contar con eso una ciudad es extremadamente grande pero muy enriquecedora la experiencia ya el año pasado estuve en Moda para el Mundo quise cambiar de mercado cada que se hace Colombia Moda hay una feria paralela que se llama Moda para el Mundo que se echa con los empresarios de mercado masivo o para mercado masivo entonces yo quería incursionar en ese tipo de mercados debido a que era un producto desechable a ver si de pronto en ese tipo de mercado podía tener más aceptación sin querer decir que en Colombia Moda no lo hubiera tenido claro que también lo tuve pero pensaba que de pronto iba a tener más acogida también patrocinados por la alcaldía en donde nos patrocinaron el espacio como tal y ya el resto adecuado por nosotros bueno que les quiero yo decir en este momento y que es lo que me ha permitido a mi obtener todos estos recursos de terceros para beneficio de mi empresa para beneficio propio y radica básicamente en lo que yo llamo las 4P del emprendimiento una de ellas es la pasión cuando uno se dedica a algo que le apasiona no van a existir ni horas ni minutos ni va a existir obligación alguna una cosa muy diferente es que tú lo hagas porque lo tienes que hacer y otra cosa es que lo hagas porque te nace hacerlo porque nadie te está obligando a hacerlo cuando tú haces las cosas por pasión nunca vas a sentir que estás trabajando todo lo contrario vas a sentir que estás haciendo lo que más te gusta por eso mi recomendación número uno cuando uno se va a volver empresario es que haya un componente de pasión muy alto en lo que se está haciendo porque si no difícilmente uno va a ser tan perseverante como para continuar y superar los obstáculos que esto le le produce a uno la planeación no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va qué es lo que pasa si yo no tengo bien trazado un horizonte si yo no tengo en mi cabeza qué es lo que yo quiero hacer y hacia dónde ir difícilmente voy a llegar hacia allá simplemente cualquier cosa funciona y me voy a la deriva entonces es muy importante que uno deba tener no es que uno se vaya a poner a hacer los mega planes y las cosas estructurales pero si algo muy concreto en donde cada acción que se haga todos los días conduce al cumplimiento de esa meta y de ese objetivo no importa que sean pequeños o que solo sea un objetivo pero el hecho es que uno lo tenga muy claro para poder llegar a conseguirlo ¿qué tan pacientes somos? hay que tener mucha paciencia resulta que en Colombia tenemos una cultura de la inmediatez muy grande que nos afecta muchísimo crear empresa porque nosotros queremos crear empresa hoy en dos meses ya estarnos ganando 10 millones de pesos ¿sí o no? además que la cultura del narcotráfico desafortunadamente nos dejó esa cultura de la inmediatez del dinero rápido y estamos acostumbrados a que no esperamos a obtener grandes beneficios con el tiempo ¿qué es lo que pasa? algunas cosas necesitan de su tiempo nueve mamás no hacen un bebé en un mes ¿cierto? el bebé se demora nueve meses así haya nueve mamás no podemos hacer el bebé en menos tiempo lo mismo pasa con la empresa la empresa es un bebé montar empresa requiere de tiempo requiere de un proceso requiere de una maduración que hay que pasarlo hay que vivirlo hay que hacerlo etapa a etapa hasta que podamos lograr el grado de madurez necesario para poder montar empresa pero la paciencia por sí sola es peligrosa ¿por qué? porque tampoco podemos llegar al punto de que voy a ser tan paciente y me voy a quedar a esperar a que las cosas me caigan al techo tampoco ¿cierto? hay que trabajar igual por sus cosas pero no nos podemos dormir en los laureles como se dice por ahí y por último la perseverancia entonces el éxito es la habilidad de ir de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo ¿qué hace que yo no pierda el entusiasmo? la pasión si a mí no me apasiona lo que estoy haciendo difícilmente los fracasos los voy a superar siempre los fracasos me van a opacar esas intenciones de crear empresa bueno ¿qué consejos les puedo dar yo a partir de mi experiencia? no se les olvide nunca esa frase que tanto se repite de este filósofo Sócrates solo sé que nada sé y que muy poca gente comprende yo lo vine a comprender ahora que monté empresa ¿cómo lo vine a comprender? primero porque a veces uno se vuelve muy soberbio en su profesión eso me estaba pasando a mí vuelvo y le recuerdo soy ingeniera industrial y era muy destacada en mi trabajo pero entonces eso te da te empieza a dar cierto estatus y te empiezas a creer más de lo que realmente eres o te empiezas a creer mucho ¿y qué es lo que pasa cuando montas empresa? te das cuenta que no sabes nada ¿por qué? porque empiezas a enfrentarte a unos campos de conocimiento y a unas partes que hasta el momento nunca habían sido de tu manejo de tu de tu cotidianidad entonces empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que uno no sabe y que finalmente nunca las va a saber uno por completo humildad con el conocimiento esa es una clave importante ¿para qué? para poder salir adelante para poder encontrar aliados estratégicos o apalancadores que te permitan salir adelante uno se va dando cuenta que uno tiene que ser muy estratégico y mientras yo me espero a obtener un conocimiento a dominarlo y a saberlo manejar transcurre un tiempo valiosísimo para mi empresa para mi empresa entonces es preferible aliarme o contratar a alguien que ya tenga ese conocimiento que a mí me falta y es bueno ser humilde en ese sentido en ese sentido y especializarse en lo que a uno le gusta otra clave importante se los digo vean no hubiera logrado ni la mitad de lo que yo he podido lograr hasta ahora si yo no tuviera buenas relaciones públicas y buenos aliados estratégicos que me apalanquen ¿por qué no lo hubiera podido lograr? porque finalmente esas fichas que vemos ahí en ese puentecito esas fichas me las completan terceros que yo para qué me voy a poner a hacer ciertas cosas si hay otro que lo puede hacer y sin ningún esfuerzo muy importante tener alianzas estratégicas y apalancadores para poder salir adelante y hay que tener inteligencia financiera esos famosos libros de Kiyosaki que padre rico padre pobre y todo eso no son en vanos no es que sean ni la biblia ni la panacea para hacer negocios pero si tienen cosas muy claves de hábitos financieros que uno debe tener para poder apalancarse financieramente entonces es muy importante volvernos inteligentes financieramente ¿para qué? para que el negocio funcione porque no todo el tiempo nos van a estar patrocinando no todo el tiempo nos van a estar empujando entonces uno tiene que volverse productivo y a autocostearse todo lo que uno quiere para salir como empresario adelante y la reciprocidad es muy importante soy una absoluta convencida que la vida funciona con energía y la energía tiene que fluir si yo estoy recibiendo esas buenas energías de esos patrocinadores de esas personas que me están ayudando yo tengo que permitir que esa energía fluya y yo tengo que dar las gracias y debo devolver lo que yo estoy recibiendo ¿a qué me refiero yo con devolverlo? si el día ni modo como el día de hoy ¿yo qué es lo que estoy haciendo? devolver lo que en algún momento las personas han hecho por mí contarme experiencias decirme qué puertas tocar y a dónde recurrir para poder llegar a llegar al punto que estoy que estoy en este momento pero fue justo a tiempo les agradezco mucho que me hayan acompañado frente a esta competencia tan brava que tengo el día de hoy me gustó mucho compartirlos contarles esto a ustedes es devolverme hacia el pasado y de cierta manera descubrir en qué punto estoy hoy viendo lo que lo que era hace unos años les agradezco muchísimo por su presencia muy bien Ángela Núñez de Agatha ¿tienen preguntas para ella? vale un momento un momento camiseta de Colombia primero rápido antes de que comience la huya primero felicitarte Ángela por tu emprendimiento y la idea es tú tú tuviste un apoyo inicialmente pero veo que comenzaste formalizando tu empresa inicialmente antes de que saliera tu producto y tu emprendimiento me gustaría conocer cómo fue yo sé que vino un patrocinio primero pero cómo fue tu primera factura cómo fue esa porque uno vi el papeleo que tienes todo el tema corporativo y las facturas a uno le dan digamos cuando formaliza unas 500 primeras facturas y uno tiene ese mamotreto ¿cómo hiciste la primera factura? a mano eso fue una factura a mano con papel carbón bueno ¿cómo fue? obviamente fue con el primer cliente que creyó en mí donde no tenía ninguna experiencia fue el Hotel Intercontinental de Medellín que es una gran empresa y hoy en día sigue siendo mi cliente ¿qué había que hacer? o sea finalmente no sabía cómo hacerlo pero siempre tenía la persona que sí sabía cómo hacerlo ¿a qué me refiero? como no me las sé todas mínimamente lo que yo sí debo saber es quién sí se la puede saber ¿para qué? para recurrir a esas personas y que me asesoren a hacer lo que tenía que hacer no sé si esa era la que querías escuchar ok buenos días sucede que estoy estudiando una especialización y mi profesor estoy estudiando una especialización y mi profesor de la clase pasada él es un ingeniero de software él que nos comentaba que él para cada habilidad que había que carecía él estudiaba eso entonces él estudió finanzas administración recursos humanos música teología un montón de cosas él es un ser muy completo muy complejo tú dices que esas habilidades que uno carece debe buscarlas en un tercero ¿cómo hiciste para conversar a esos terceros de que te ofrecieran esas habilidades y que les dista cambio? ok aló aló mira no es tanto que lo hagan ni gratis o que uno no deba saber algo al respecto o sea igual yo detesto las finanzas las aborrezco con el alma el corazón y la vida pero me tocó aprender porque si no yo cómo voy a saber si estoy ganando o no estoy ganando dinero cómo voy a saber si soy rentable o no soy rentable o si mi negocio tiene futuro hay pequeñas cosas o lo básico que si lo debo saber pero no debo dominar el tema como tal yo para hacer la contabilidad de mi empresa yo no me pongo a hacerla obviamente voy a un tercero uno trata por todos los medios posibles que no tenga que salir dinero del bolsillo yo les ofrezo intercambio de servicios o no sé lo que sea pero hay que tratar de hacerlo de una manera que se vean beneficiados pero finalmente es otro el que domina el tema no yo y hay temas que realmente sí me apasionan y sí me gustan y que son ricos meterse en ellos y hacerlos pero llegas a un punto en que ya ni siquiera tienes tiempo entonces te tienes que dedicar a gerenciar y ya no te puedes poner a hacer por lo tanto no puedes dominar todos los temas y hay que conseguir a otro obligatoriamente hay que hacerlo ¿alguna otra pregunta? gracias gracias tú al comienzo contaste que iniciaste con dos personas ¿qué pasó? y ahorita ¿cómo estás? ¿estás sola? o formaste otra vez un equipo? ok bueno ¿qué pasó? viste que era un hombre y una mujer el caballero desafortunadamente nunca se metió en la jugada o sea siempre estaba esperando a que nosotros le dijéramos qué hiciera cómo hacerlo y si uno no le daba instrucciones detalladas no lo hacía ese tipo de socios no aporta lo sacamos o sea esa persona la sacamos y la otra chica ha sido la mejor socia que yo he podido tener que desafortunadamente las circunstancias de su vida no le permitieron continuar ¿a qué me refiero? les decía en un principio hacer empresa es lo que es cuando uno menos tiempo libre tiene y esa chica su esposo estaba sin trabajo ella tenía que sostener la familia entonces tenía que trabajar y al mismo tiempo trabajar en la empresa tenía una bebé de dos años con problemas de corazón y no estaba teniendo calidad de vida porque a ti te toca sacrificar tiempo y dinero para montar empresa se colapsó llegó un momento en que dijo no doy más eso fue como si hubiéramos roto una relación de noviazgo de hace 10 años cuál de las dos lloro más pero ella me decía no tiene sentido tener empresa si estoy perdiendo a mi familia entonces ese fue el motivo por el que ella siguió afortunadamente en ese momento yo no tenía ni lo uno ni lo otro entonces yo continué con la empresa y en ese momento estoy sola pero tengo muchos aliados estratégicos que no son socios pero que me ayudan a hacer mi negocio Ángela te felicito por el éxito que has tenido realmente me gustó mucho tu charla tengo tres preguntas la primera tú no eres diseñadora eres ingeniera pero cómo conseguiste dentro del equipo la gente para diseñar realmente tus productos la segunda obtuviste capital semilla de las entidades que te presentaste aquí que te apoyaron y tercero si tus productos son ecológicos biodegradables o de alguna manera amigables con el medio ambiente o si esa es tu próxima fase bueno dinero no obtuve ninguno capital semilla no obtuve por eso les digo obtuve apalancamiento más no dinero como tal nunca llegó a mis a mis arcas por decirlo así esa era la segunda ¿cierto? ¿cuál era la primera perdón? ok soy ingeniera industrial pero soy una diseñadora frustrada entonces lo que me mencionaba por allí bueno entonces que me metí en el cuento porque me gustaba me apasiona me gusta el cuento del arte y yo misma saco mis diseños hoy en día yo los saco entonces no me tuve que apalancar con nadie yo misma los saco y respecto a lo último si son ecológicos no son biodegradables ¿sí? que el término es muy diferente son 100% ecológicos porque son 100% reciclables o sea tú eso lo desechas con con los plásticos normales y es 100% reciclable o sea lo puedes renovar muchísimas veces por eso las bolsas ecológicas que se hacen con este material tienen esa connotación por mayor durabilidad y la cantidad de reprocesos que se le pueden hacer si es ecológico listo gracias buenos días felicitarte porque eres una mujer que llamamos en mi ciudad una mujer muy arrecha o sea santandereano norte de Santander ok tengo dos inquietudes la primera cuando decidiste renunciar a tu empleo al menos lo digo en mi caso cuando he tenido ese impulso tengo ese traspié de frenarme de tomar la decisión porque tengo compromisos financieros obligaciones en fin ¿sí? y aventurarse a una experiencia de emprendimiento es esa incertidumbre de saber qué va a pasar o qué no va a pasar durante un lapso de tiempo cuando sabes que tus compromisos financieros están mes a mes tienes agua tienes luz tienes servicios arriendo en fin o sea ¿cómo tomar esa decisión o qué hay que hacer para tomar esa decisión? y la segunda ¿cómo haces para reunir un equipo y que ese equipo crea en ti y que se lance a aventurarse igual que tú? ok bueno esa decisión es de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer durante todo este tiempo no ha habido ninguna otra más difícil esa ha sido la más difícil porque es pasar de 10 años de una estabilidad económica a través de un sueldo que yo llevaba 10 años trabajando a ya no recibir esa goterita mensual y tener unos compromisos primero hay que planearlo obviamente eso no puede ser de un momento a otro te tienes que planear financieramente y estar dispuesto a sacrificar algunas cosas a las que ya estás acostumbrado a vivir una de las que a mí me tocó sacrificar era el carro que yo tenía en ese momento que lo pagaba con mi sueldo lo estaba pagando tuve un accidente en él que yo digo que las cosas del día arriba son perfectas y pasan en el momento que debe ser tuve un accidente el carro se fue de pérdida total porque fue un volcamiento total y yo decidí que el seguro pagara la deuda que tenía del carro perdí 19 millones de pesos que era lo que había pagado hasta el momento del carro porque no me quedó nada en el bolsillo pero tenía la tranquilidad de que no tenía ese compromiso que significaba para mí egresos mensuales de más o menos un millón de pesos porque no era solamente la cuota del carro sino el mantenimiento y me daba esa tranquilidad que yo necesitaba para poder montar empresa una decisión muy difícil porque es admitir que vas a perder una cantidad de dinero que ya habías pagado y que vas a perder una comodidad para ti ¿qué necesita uno? tú lo mencionaste ahorita arrechera es lo único que uno necesita tener los cojones por decirlo así para tirarse al charco y estar dispuesto a soportarlo eso es lo único que yo te puedo decir la otra pregunta era ah bueno realmente uno no puede convencer a nadie pero lo que uno sí puede hacer es buscar esas personas que tienen la misma visión que tú frente a la manera de vivir la vida difícilmente tú vas a acoger a un empleado que lo único que busca es su sueldito mensual y que vive de eso a que se aventure a hacer lo que no están dispuestos a hacer pero si te puedes reunir con personas que si tengan ese espíritu más aventurero el conocimiento yo se lo puedo transmitir pero las ganas de aventurarse no entonces eso es lo que yo he hecho me he juntado o he hecho alianzas estratégicas con personas que hacen lo mismo que yo o sea que están en el mundo de la independencia es mucho más fácil trabajar con ellos y acoplarse más fácil que con otra persona que tiene una visión diferente de la vida ¿alguna otra pregunta? pues bueno démosle un aplauso a Ángela Núñez por favor muchas gracias